Césarera, Mierna Martínez Cabrera, Ayucanín de lluvia. Esta es la primera vez que participamos en el evento APE, es muy importante participar en el evento APE, para entender y apoyar el programa APE, para desarrollar la comunidad de Peñamón, con el proyecto APE, con la capacitación y aprender, y conocer a los compañeros en este lugar, muy importante participar en este evento. Con este día, participan en el evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!